¿Qué te pasa? Voy a dejar toda la matraje ese... ¡Ahhh! ¡Hola amigos de YouTube! Sí, a ti, a ti niño rata, esto es para ti. ¿Que no sabes por qué sigues jugando Pokémon GO? Nosotros tampoco. Y hoy vamos a tocar el tema de los mods de Doom. Como siempre, estamos en la saga de Doom. Quiero aclarar que yo no juego al Pokémon GO, esos idiotas. ¿Qué? Y bueno, a mí me encantan los Pokémon que saltan y te gritan su nombre. Y no hacen mucho más, pero me encanta. Y bueno, no hay sangre, no lo jugamos, no sabemos qué va a pasar. Y súper, súper, esto es emocionante. Quiero atrapar ya un... ¡Cholechor! Ok. ¿Tienen derechos de autor? No podemos decir sus nombres. ¿A vos cuál te gusta? Russell Clavesley. ¿Qué, no podemos decir los nombres? No, claro que no. Fíjate cómo me centuran cuando digo... Pikachu. ¿Ves? Ok. Entonces, ¿cómo debería decirle a... Puedes decirle a cualquier como... Cholechor o... Chor, chor, chor. Pero nunca... Pikachu. ¿Y si le digo... Ah, quizás te censuren, pero es opcional. Maldita corporación de Nintendo, los amo. Nos da para elegir entre la opción de Kanto y Yoto. Vamos a darle para adelante con la de Kanto. O a vos te gusta el Yoto. O el Kanto. Marica. Como te decía, siempre me gustaron los Pokémon. Son bichitos retiernos que los agarrás y... Nada, saltan, bailan, los haces matar entre ellos. Y no sé cómo se reproducen, no estoy muy seguro. Me imagino que... Sería como un poco de desofilia. Agarran y... Se ponen en cuatro y se... Y así es como sale uno nuevo, de un huevo. O sea, no tendrías que decir... Oh, pequeño Pokémon. Te quiero. Me está asustando. No está apareciendo ninguno. No está apareciendo ninguno. Me estoy asustando. Es muy... A ver, uno camina por ahí y van apareciendo. Así que... Supongo que tenés que hablar. ¡Ay, están, hijo de puta! ¿Qué? No, no, no. Son digres, son tiernos. Ah, están sangrando. No, esto es más traumático. Hay un Pikachu. ¿Pikachu dónde hay? ¿Por qué los matás? Ok. Oh, esto me gusta. No, 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 no. A los Pokémon, no. ¿Qué es eso? No, eso Pikachu ahí que te hace. ¡No los mates! ¡No los mates! Son buenos, creo. No estoy seguro. Es como una perspectiva distinta, ¿no? Me hace recordar cuando yo jugaba Pokémon Go. O sea, hoy a la mañana. Nada, pusieron un montón de... ¿Qué se jugando hizo? Ya pasó un año. ¿Qué tienen que ver? A mí me encantan los Pokémon. Voy a tapar los Pokémon que quieran. Y ahora cambiaron los gimnasios. Son geniales. Hacen batallas en equipo. Y podés criar Pokémon. Y siempre hay Pokémon nuevo. Ahora estamos los de la segunda... La segunda generación. Faltan unas cuantas generaciones, pero wow. Y me parece un poco cruel matarlo. ¿Qué hay adentro? No sé de dónde me disparan. Me disparan de todos lados estos Pokémon. ¿Por qué un Pokémon dispararía? Mirá, mirá... ¡Me partiste en medio! No, 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 no. Me da muchísimo placer este mod. Te lo juro. ¡Oh, Dios! Ah, no hablamos nada de este juego. En realidad no tenemos mucha información. Simplemente vi y dije... ¡Oh, Pokémon! Pero resulta que los masacras en una especie de holocausto Pokémon. Lo cual no me gusta para nada. Y es muy violento. No funciona el truco de tener todas las armas. No sé por qué. Ok. Bueno, debe ser que no lo quieren poner. Oh, me encanta esto. Mirá, esto es genial. Mirá lo que le voy a hacer con el puño. Mirá lo que le voy a hacer con el puño. ¿Por qué les pegás? Están ahí libres, felices. Hay que atraparlos y hacerlos pelear entre ellos. ¡Que se maten! ¡Que se maten! ¡San! 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 El juego que más me gustaba era el Pokémon Snap. Que tenías que ir por ahí sacándoles fotos. Solamente tenés que hacer esto. Iba y le sacaba fotos. ¡Genial! ¿Qué tiene de divertido solo sacarle fotos a un Pokémon? ¡No, ese Charmander! Es aquí todo. ¡Ay, mirá! ¡Qué genial! Supongo que Nintendo autorizó esto, ¿verdad? ¡Seguro! No, ese es Squirt. No, ese es Squirt. No, ese es Squirt. Squirt, Squirt, Squirt. Hablando de Squirt, el otro día busqué Squirt en internet y me apareció un video en el cual una chica empezaba a chorrear. Yo me quedé. Pero bueno, así es la vida. Las cosas chorrean. ¿Te acordás del rap de los Pokémon? Son solo 150 o más que nada. Maestro Pokémon. ¡Pretty Blast! ¡Dickie Bell! En realidad sé los nombres, pero no los puedo decir. Porque si no me censuran. Podría decirlo. ¡Pretty Blast! ¡Vale! 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 Nosotros tenemos que matar a todos los de acá y después podemos pasar al siguiente mapa. Y en el siguiente mapa tenemos a otro montón de Pokémon en hordas que vienen y nos violan básicamente. ¡Yeeey! ¡Choto! Ahora estamos en Johto. ¡Oh! ¡Pero qué útil! ¡Ay! ¡No se ve nada en Johto! ¡Vale a una cueva! ¡Genial! ¡Ok! 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 ¿Qué se hizo? ¡Diam! ¡Es un Ghastly! Es uno de mis Pokémon favoritos. ¡Me encanta! ¡Corre! 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 ¡Jesús! A ver. Bueno, entonces, en el Pokémon original hay que atraparlos. En este hay que matarlos. Definitivamente, matarlos. Con grandes enemigos de la humanidad. ¡Qué buen susto! ¡Qué buen susto! ¡Qué buen susto! ¡Qué buen susto! ¡Van todo en contra de todas las reglas de Nintendo! Aunque, Nintendo sí quiere que los esclavicemos, los sumicemos y los hagamos reproducir entre ellos. Y los hagamos matar entre ellos también. ¡Pero no! ¡No! ¡Mirá como les voy a sacar todas las patraces en Mew! ¡Mew! Mew es otro. Es mucho más complicado. Bueno, en fin. Este es un gran juego. La verdad que es una versión mod de Doom. Muy, muy interesante. Recomendable. Si quieren jugarla, links en la descripción. ¿Dónde? En la descripción. Descarga ahora, descarga ahora, descarga ahora. Y, bueno, jueguen un rato. Si se bajan el Doom 4, pueden esperar. Y mientras juegan este juego, seguimos esperando que se baje. Pero, mientras tanto, vamos a ir probando otras versiones de Doom. Yo creo que estamos muy cerca. ¿Cuánto vamos de porcentaje? 98%. ¡90! ¡Mentira! Vamos como 70. Ok. Bueno, lo que sea. Muchas gracias por estar aquí. Si son amantes de Pokémon, juéguenlo. Y si no, la verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Oh... Bueno, en fin. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Wuuu! ¡Wuuu! Vamos a trapar todos, todos Pokémon. La, 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 la... Para, eso es Dragon Ball. Ya, 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 ya увидió! ¡S recompensas manta! 2 ¡Chao! ¡Haz Winston? 2 3 2 4